Hola, ¿cómo están mis youtube? Que el contacto hace un video de Minecraft Hoy estamos en unas partidas de Edward chicos Si chicos, he vuelto, al fin, si No he subido un video porque estaba muy ocupado por el colegio, pero ya aquí estoy Bueno, hoy les traigo unas partidas de Edward Si, primera vez que, bueno, no primera vez, pero rara vez que juego Edward Y voy a decidir grabar a los chicos, a ver que les parece Bueno, acá agarramos un poquito de hierro Al carruizo, tenemos que ir al medio Voy a destruir el huevo de allá al lado, si destruirlo Yo no soy los que se quedan acá en la isla Yo me campo en bloquecitos y me voy a la isla de acá al lado a destruir el huevo Bueno, agarramos esto, esto, agarramos acá un poco más, un poco más Agarramos acá, esperate que se sigue como 64 Al, 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 al Bueno chicos, este, también les aviso que estaré haciendo un preguntas y respuestas Ayer, ayer o no se cuando subo este video Subí un video diciendo que, que haré un pregunta y respuestas, que hagan sus preguntas, que les responderé y esas cosas Abajo les dejare el link para que vayan y dejen sus preguntas muy suculentas Estaré respondiendo cualquier tipo de preguntas, las que ustedes quieran, todos se lo digan y yo voy Bueno, ya como ven, como les dije, yo no soy los de esperar No soy los de esperar, yo me voy a ir de una vez a destruir el huevo aquello Espero que el lag no, no mejora la vida Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, bueno, sí Les agradeceré mucho que fueran y chequen el video Y en la caja de comentarios dejen sus preguntas para el video Bueno, a ver que preguntas me, me hacen y que suculencia les respondo a ustedes Estoy yendo por acá, que voy a ir y... Estoy yendo por donde no es, como que soy... Como que soy loco, por acá no es, yo sé, pero como soy pendejo Eye, que idiota soy, vean A ver, a ver A ver, aquí vamos, con sigilo chicos, con sigilo huevos destruidos chicos, huevos destruidos se nos escapa, se nos escapa, se nos escapa ya esta eliminado chicos, buena jugada, buena jugada, le hemos destruido un huevo vamos seguimos, escribimos buen compañero, buen cel bueno, les voy a decir que estoy grabando para que, a ver que hace estoy grabando, xd, a ver que tienen esto, oro oro, lo voy a echar aca y me voy a comprar un, un pico, un pico porque este creo que se dañó de tanto de lucha huevos aquí nuestro compañero nos va a dar armadura muchas gracias hermanillo gracias aquí vamos, nos comemos un poquito de esto, les digo que no soy tan pro pero es rara vez que estoy aquí ganando y destruyendo huevos a esos pendejos aca porque ando activo por ustedes chicos, aquí nos compramos una espada nos compramos unas, unas como esto, unas manzanas doradas saben que es diferente porque tengo el destroy pack instalado y por eso se ve así espera, espera que tengo que comprar bloques, no pierdo no tengo bloques ah, pues nuestro compañero tiene bloques, vamos, 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 no, 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 vamos, vamos activación, activación chicos, activación nuestro compañero va con todo y nosotros le vamos a ayudar, a ver, vamos a comprar bloques aquí vamos acá, me estoy llamando, voy a comprar bloques y vamos aquí con el like chicos que no nos tumben esta partida está siendo muy ingeniosamente hay que tener cuidado porque estoy viendo allá y ando un full hero subimos por aquí chicos, hay que tener cuidado con el full hero que está allá, no puede matar y no puede liar todo vamos chicos, vamos, 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 huevo destruido, huevo destruido, vamos, 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 le ataque, le ataque, le ataque, le ataque un compañero un compañero vamos 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 ahora muy bien vamos esto vamos 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 ahora chicos voy para que el verde por qué porque yo soy bien todo y le subió el huevo vamos vamos chicos vamos vamos chicos vamos activo chicos vamos activo luego destruido o destruido vamos a que se nos escapa no está grabando el lag lo matamos coño no destruido un juego maldición para que se nos escapa que está allá para arriba pinche pendejo vuelve acá imbécil para que si quiere escapar muy idiota salta bueno chicos que tienen cuidado puto buh chico vamos a estamos activos chicos estamos activos pensé que me compro una espada mejor porque veo que no queda solo un equipo y naranja no quiero morir porque estamos jugando una partida muy buena y no nos queda mucha no tenemos huevo por desgracia joder esto va a ser esta partida sola chicos primera vez que estoy tan por aquí aquí matando todos esos quedan el amarillo y el naranja nosotros somos el rojo el rojo y el rojo donde está mi compañero compañero donde andas a ver a ver acá hay que estar listo ya tenemos para comprar un espada mejor vamos 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 nos contamos un espada mejor exactamente la espada y para ver cuando compramos a ver cuño coño con meca para el compañero anda full tienes diamante la compañero anda full chicos anda bien pro como acá nos contamos tengo 8 gracias un compañero buen compañero este compañero está siendo muy activo me gusta esta clase compañero chicos como acá nos contamos acá una pechera aunque sea podemos comprar una pechera si una pechera que es lo de mayor importancia una pechera botamos esta y los tenemos esta listo vamos y nos contamos que sea dos manzanas madomas con bansa garra más efecto perfecto dos manzanas doradas de manzanas doradas de manzana dorados del manzana doradas manzana dorada lo que algo ha sido destruido y bien solo queda el rosa que está aquí el naranja un chico en la gata que al lado de mí vamos a ver si le podemos llegar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ir vamos a ir seguro están equipados porque veo que han contenido al medio y seguro tienen cosas luego metiendo cuenta que llevamos y más compañero ven yo acompaño porque compañero de si está todo un crack y está matando y es muy 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 práctico muy práctico hasta los otros otros ahí está ahí está ahí está el compañero con quito de ella creo que él sí sí está dentro de la instra y otra instra y otra instra y el compañero meta ya tirándole golpe todo aquello presiones puede llegar naranja le puede llegar le puede llegar le puede llegar bien y me matan bien y me matan bien y me mata y al diste o maldición tío nos matamos poder joder está tan cerca ostras flipo 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 no joda flipo flipo bueno chicos aunque sea hemos destruido para ver unos 3 o 4 o 3 o 4 huevos bueno vamos a darle al lobby y no es ya no es porque ya hemos perdido chicos bueno espero que te haya gustado por favor dale like comenten compartan suscríbanse acá abajo en acá abajo abajo les dejaré el link del vídeo de donde para que hagan sus preguntas para hacer el vídeo de preguntas y respuestas por favor apoyenlo para subir para así divertirnos un rato con suculencia quien sabe chicos quién sabe bueno acá me despido espero que este vídeo les ha gustado y se han divertido un poco comenten compartan suscríbanse recuerda recuerda recuerden escuché recuerda recuerde recuerde recuerda su recuerda recuerda dejar tu suculento like me ayuda que me alegra mucho comenten cualquier duda cualquier cosa que quieran y nos vemos hasta la próxima adiós Gracias por ver el video